Hola, ¿y ven? Flora, fauna, venga todos a saludar a él ¿Qué os parece? ¡Uy! ¡Uy! No te preocupes, te acorda, amigo, espera, vamos a quitarlo A ver, un segundito ¡Hala! Ya está, ¿qué os parece? Ahora sí, ¿no? ¡Jajaja! ¡Uy, papá! Mira, aquí bien, muy bien, ¿verdad? ¡Guay! A ver, ¿cómo está esto? No te sales por aquí, ni por ahí Mira, ven a conocer a Rufus Hola, Rufus ¿Qué te parece a la nana? ¡Uy! Muy bien, ¿os ha gustado? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ganeras! ¡Para una vez! ¡Vamos! ¡Pues te vas a quedar aquí un ratete! Hacen nuevas amistades. ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Ven, Flora!